Equilibrado porque combina adecuadamente el apoyo a la economía y al empleo con una distribución equitativa de la riqueza generada por medio de las políticas sociales. Responsable porque mantenemos el déficit en el 0,6% y la deuda pública en el 13,5% del PIB. El pasado año alcanzamos un acuerdo con su grupo parlamentario. Ustedes han participado en los encuentros de seguimiento trimestrales realizados y estamos cumpliendo todos los compromisos que dependen del Gobierno, también los compromisos plurianuales que comprometen el presupuesto del próximo año. El proyecto para 2023 supera en 1.100 millones el actual. Estamos ante el presupuesto más elevado de nuestra historia. Es una base sólida para alcanzar acuerdos y a partir de aquí se abre la oportunidad de dialogar y de negociar con los grupos. ¿Sabe usted que nuestra disposición y voluntad es nítida, como lo refleja el acuerdo alcanzado el año pasado, base para este proyecto?